Muy buenas tardes amigos de Portal de Curugatí, saludos coreales para todos ustedes desde la ciudad histórica de Villa San Isidro de los Reyes Católicos de Curugatí en tiempos de los españoles y posteriormente la ciudad de Villa Curugatí Curugatí ahora es Villa Curugatí Estas son las imágenes y las noticias del día, estimados amigos vemos al presidente de la república Mario Abdo y Silvana de Abdo que ya viajaron a Chile para la toma de posición del presidente electo Gabriel Boric va a asumir entonces el presidente y la primera dama están camino a Chile sí señor, ahí está también el avión, la avioneta la avioneta que fue incautada en el marco del operativo Aultranza Paraguay y que pusieron a nombre de un funcionario de la justicia electoral si hasta eso hacen, increíble realmente haya sido mala y cédula y qué pasa, encontraron y falsificaron su firma y pusieron a su nombre Bracho el apellido, vamos a escuchar enseguida Bracho el apellido del funcionario de la justicia electoral que bueno, al verse en la televisión he visto su nombre escuchó su nombre y vio la aeronave y entonces concurrió rápidamente le encontró al asistente y le dijo bueno yo soy pero este avión no es mío yo no tengo absolutamente nada que ver y así tiene que ser cuando uno no tiene nada que ver presentarse y refutar las acusaciones que hay en contra eso es lo que tenemos que hacer cuando hay acusación en nuestra contra si no tenemos nada entonces presentarse como lo hizo este Bracho Bracho sí señor sigue la manifestación dos manifestaciones, dos frentes estimados amigos por la suba del combustible y también por la derogación de la ley que aumenta la pena hasta 10 años de prisión en el caso de invasiones entonces se está manifestando la gente a nivel nacional porque están exigiendo que se derogue esa ley ahí está plenaria nacional de organizaciones campesinas indígenas y populares en nuestro departamento se está desarrollando en la zona de Yasecañí específicamente en la rotonda de Yasecañí se está desarrollando esa manifestación estimados amigos se está desarrollando la la medida de fuerza creo que acompañan también gentes de la Federación Nacional Campesina organizaciones sociales de distintas localidades por la derogación de la ley que aumenta la pena a 10 años de prisión de las invasiones y muchas veces también primero para poder acusar de invasión la tierra tiene que estar en forma regular ¿verdad? eso corresponde ¿verdad? en forma regular anila tierra mal había tierra conseguida fuera ahí en forma ilegal y manda a procesar a la gente cuando que tiene que ser legal esas tierras ¿verdad? creo que a nivel nacional esto se está llegando acá en Guayagüí creo que hubo también ahí está ahí está esto es en Guayagüí importante cantidad de personas che fíjense ustedes la larga cola de personas impresionante la cantidad de gente ahora mismo en la ciudad de Guayagüí en Guayagüí la movilización y también se están movilizando en la rotonda de Yacicañí están organizaciones campesinas sociales indígenas sumándose entonces porque esta era una lucha ya que venía desde hace mucho tiempo ¿verdad? cuando en la cámara de diputados se aprobó ese ¿cómo les digo? el proyecto de ley de Zabal Arriera ¿recuerdan ustedes? salieron ahí hubo inclusive quema de vehículos en Yacicañí hubo quema de vehículos ahí está mi auto cerramos cerramos todo acá eso es lo malo que faltaba en la punta que dos autos pequeños se quedan todos y acá estamos hasta ProSegur se está quedando acá este es otro amigo pero esta es la manifestación de la gente que están solicitando y exigiendo que el precio del combustible el precio del combustible no suba ¿verdad? pero nosotros tenemos que negociar con gente que produce el petróleo tenemos que negociar porque Rusia está en guerra con Ucrania y ustedes saben que Rusia es el principal productor de gas y petróleo entonces nosotros no producimos tenemos que negociar con PDVSA ¿a quién debemos? nosotros no sé cuánto se estaba discutiendo que hay una deuda millonaria con el gobierno de Maduro y entonces no está fácil no está fácil ¿eh? estamos cansados de que el gobierno toque nuestro bolsillo mirá que toque nuestro bolsillo que toque nuestra billetera estamos cansados ustedes en serio ya basta ya basta basta en todos lados es así yo tengo dos hijas acá van a ser una hija tiene una semana de vida imagínate en vez de comprarle pañales y leche a ella tengo que tengo que cargar combustible o sea que voy a trabajar ahora para cargar este tanque en vez de comprar en vez de comprar otras cosas básicas para mi casa tengo que cargar ahora combustible prácticamente voy a trabajar para cargar mi moto combustible eso no puede ser así en realidad es suficiente el sueldo no alcanza ¿cuánto es el sueldo? dos millones doscientos en alquiler paga un millón en alquiler tiene seiscientos mil mensuales combustibles bueno esta es la situación estimado amigo la suba el combustible que se viene con todo no sé cuatro veces ya subió en el transcurso del año pasado y este año y tiende a subir más la Nasta Nasta Super parece que está ocho mil quinientos estamos ocho mil siete mil seis mil pero dice que va a alcanzar doce mil guaraníes el litro va a alcanzar el precio del oro entonces el precio de los combustibles y esto es todo por la inestabilidad que se vive a nivel mundial y después la gente dice que la guerra entre Ucrania que eso aquello no 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 afecta nada fíjense ustedes lo que está pasando fíjense ustedes lo que está pasando ¿eh? Plagueo de aquí para allá porque nos afecta directamente porque los productores de petróleo están con la inestabilidad ¿verdad? y baja y sube y baja y sube ellos son los que proyectan y hay manifestación de aquí para allá pero que dijo el comandante de la policía nacional a ver como va a actuar contra los manifestantes Gilberto Freitas ¿comandante? ¿comandante de la policía nacional? ¿comandante de la policía nacional? buenos días nosotros venimos recibiendo directivas claras y venimos reuniéndonos las 24 horas hay un equipo de crisis en la policía y también equipo ejecutivo venimos coordinando muy bien el trabajo también esta mañana tuvimos una reunión con los líderes la señora Teodolina el otro grupo de líderes de los volqueteros del grupo que se va a manifestar el tema de combustible entonces coordinamos muy bien el trabajo ojalá que las cosas se desarrollen muy bien la policía va a garantizar el desarrollo del trabajo de las personas que tienen que trabajar y también a las personas que reclaman eso quiere decir que no se van a permitir el cierre de ruta de compañía bueno nosotros venimos coordinando el cierre de ruta lógicamente que por ley no se puede no se puede cerrar la ruta pero venimos coordinando venimos coordinando muy bien con los líderes hasta hoy venimos se viene desarrollando muy bien el trabajo policial en coordinación con los líderes con los gremios hasta este momento nosotros vamos a agrandizar siempre la libre circulación de las rutas y también a las personas que trabajan diariamente en la ciudad de Asunción ¿qué va a hacer para los manifestantes que quieren cerrar la ruta? bueno nosotros vamos a coordinar en cada caso se va a tomar cada director de policía de los distintos departamentos tiene la directiva clara de agrandizar la libre circulación coordinando lógicamente dentro siempre dentro de la armonía y la pacificación con los campesinos y también las personas que tienen que transitar el uso la fuerza va a ser lo último que se recorra claro nosotros somos paraguayos nosotros siempre vamos a estar hablando con los líderes coordinando muy bien nosotros no estamos para alterar en ningún momento la policía no es la institución nosotros vamos a estar coordinando muy bien el trabajo y si tenemos que utilizar la fuerza la ley nos habilita bueno hay un equipo de trabajo que estaba en reunión en la comandancia con los líderes del grupo del gremio de de un grupo independiente que van a instalarse en las costaneras que quieren instalarse por otro los campesinos que vienen manifestándose en los distintos departamentos del país un grupo también acompañándola la señora Rodolina y al profesor ahí al lado del pantalón de los héroes una cantidad de más de 100 personas y un grupo de docentes que hoy está frente al ministerio de educación comandante respecto a la última reunión del equipo de seguridad del palacio de gobierno que fue el tema a tratar en esa reunión no es siempre coordinando los trabajos manejar mucho la ahí está el comandante Gilberto Freitas hablando entonces de esta movilización campesina que se está realizando en distintos puntos del país y a ver si es que se logra al menos forzar verdad que no sé si se puede retroceder una amplia mayoría en la Cámara de Diputados se aprobó esa ley que castiga a 10 años de prisión en caso de invasión de propiedad pero que es lo que se discute detrás de estos estimados amigos hay mucha gente que tienen tierras mala vida hay cientos y cientos de hectáreas de gente que accedieron de forma irregular a las tierras sobornando a funcionarios del INDER o que se yo algunos dicen que tiene mil hectáreas sin embargo alambran o le ponen cerca dos o tres mil hectáreas hay mucha gente en forma irregular entonces la lucha por la tierra en nuestro país tiene que ser algo serio algo serio y ahí la gente de Edison Mercado estuvieron hablando con el jefe de orden departamental de Canin de Yu donde suceden siempre los los enfrentamientos y últimamente dos muertos dos asesinatos la vez pasada fuimos nosotros testigos de esos hechos lamentables de vuelta ahí en la zona de Tacuapilla y Cañín con la familia Zanabria y hoy piden que los los civiles armados dicen ellos que los guardias de seguridad eso hay que ver también si los guardias de seguridad tienen ellos la autorización para poder para poder como les digo para que ellos puedan portar armas porque ahí comienza el problema verdad hay guardias de seguridad privada que portan armas y siempre están en zozobra en el ambiente de zozobra allí en la zona de ocupación y aquí estuvieron conversando vamos a escuchar que es lo que dijeron allí los representantes de Edison Mercado dicen ellos ahí en Tacuapí distrito de Yasecañín ayer el que ayer el que ayer hay un mercado de los varias organizaciones de Oha el día de ayer ¿no? Si los el 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 civil la el 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 tiene la el el señor comisario me voy a interrumpir un ratito nosotros en el asentamiento 26 de febrero calisto si seguramente usted sabe porque seguramente el señor comisario sabe que nosotros fuimos ahí a hacer una intervención para de denuncia fuimos a hablar con los pobladores de ese lugar y tomamos la mala actuación en este caso de la fiscal Irma Arias y también de los policías que se fueron a llenar el 6 de enero en fecha en hora inhábil el 6 de enero entonces toda esa situación bueno en síntesis lo que le estaban reclamando al diosnel ferreira es la permisividad que tiene la policía en cuanto a los civiles armados es decir ellos dicen civiles armados a las personas que portan armas el guardia de seguridad de la familia sanabria ahí en tacuapi donde falleció un policía y un creo que es tractorista un indígena en la zona de capibares ahí está diosnel ferreira es el el jefe de prevención y seguridad del departamento de carindecho y vamos a ver si la policía también tiene la capacidad de evitar más hechos de muertes ahí por tierra increíble será dos mil hectáreas de tierra en juego hay un siempre hay violencia hecho de violencia en esa en esa zona de tacuapi distrito de ella se cañique que realmente lamentamos y que ojalá que no ocurra más las noticias del día en portal de curuatil es una presentación exclusiva de ferretería aquino del grupo aquino e hijos para el electrocenter estación de servicios tallí rapidito y las palmeras grefrán supermercado el mejor lugar para hacer tus compras en curuatil fracción primavera terrenos con el mejor plan de financiación en curuatil cuirán importados en salto del güera y pindo tiporán tempus net la compañía que te brinda el mejor servicio en internet petropar curuatil con los mejores combustibles y lubricantes el sabrosito la mejor panadería y confitería en curuatil universidad privada del güera filial curuatil alimentos capri alimentos de calidad galloso hermanos en salto del güera y curuatil petrosur la terminal su estación de servicios en curuatil inmodar inmobiliaria reserva natural morumbí está lloviendo en asunción según me dice estimado amigo parece que este 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 esto corresponde ya a asunción miramos torrencial lluvia en unos sectores de asunción mucha lluvia mucha lluvia mucha lluvia mucha lluvia y ojalá que llegue aquí en nuestro querido departamento de carim de yu esta lluvia ojalá que llegue en nuestro departamento de carim de yu bueno aquí más tengo que hablarle estimados amigos rápidamente si mañana renuncia la el ministro de educación está renunciando mañana el ministro de educación para lanzarse como vicepresidente candidato a vicepresidente o precandidato se dice en billeta y tormenta y se trozó decenas de viviendas ministro de educación de nuestro país brunetti brunetti ahí está brunetti él se va a candidatar con el vicepresidente actual pero candidato a presidente de la república en el dos mil veintitrés hablamos de hugo velásquez ya está la figura quien va a ser el próximo ministro no sabemos todavía hasta el momento marito está en chile con silvana audio audio abdo bueno ahí está la dupla del movimiento como es el nombre la del movimiento del vicepresidente se me fue el nombre del vicepresidente sí 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 la dupla bueno le sacaron de la al pastor jose y fran y al exdiputado osorio de el padrón del partido colorado le sacaron ya no va a poder votar según el informe que brindó el el partido colorado fueron sacados no van a poder votar en las internas bueno y esto de frente la del centro de comisiones aviamiento de curuati que fue clausurado en el marco del operativo a ultranza paraguay según el comandante del primer cuerpo de ejército de la ciudad de curuati ya les digo el nombre ya les digo el nombre de cómo se llama el el comandante con quien tuvimos la entrevista hoy espera que le voy a decir espera que le voy a decir ya voy a tener el general julio argüello comandante del primer cuerpo de ejército a cuyo cargo quedó resguardo de los bienes e inmuebles incautados en el departamento de canin de yu resultado de los dos operativos realizados informó que la propia cenabico autorizó a una pareja para que se encargue de la limpieza y el cuidado del jardín y todo el sector de afuera del edificio es decir de esa iglesia donde enfrente ahora están en las noches están realizando cultos están realizando ahí bailes alabanzas allí el alto mando militar también precisó que se permite la realización de cultos y alabanzas fuera del templo sin embargo aclaró que el ingreso en el interior de la iglesia y el local de la radio queda totalmente prohibida para cuyo cumplimiento se destinó a una dotación de efectivos militares en guardia las 24 horas recordemos que el templo y el local de la radio Avivados 105.1 que era la radio San Isidro FM permanecen cerrados por disposición del ministerio público que investiga al pastor José Yfrán por supuesto lavado de dinero resultado del narcotráfico según fuentes de la pesquisa o de los investigadores el religioso estaría integrando una red importante que se encarga de enviar droga al exterior y posteriormente se encarga de lavar dinero obteniendo como resultado bueno y varios otros inmuebles también fueron pasaron a formar parte del sanabico el caso de la mansión en plena construcción ubicada en barrio universitario una vivienda que figura a nombre de Conrado Yfrán en el barrio Subanueva una vivienda en pleno centro de la ciudad donde se cree que residía el pastor José Yfrán un moderno campamento de 8 hectáreas con piscina mansión sistema de agua potable y más de 30 cabañas en Iriputá una estancia en Iripejú dos establecimientos en el distrito de Curugate y otros en Iribucoa San Pedro recordemos que en tres establecimientos se encontró como 1.500 2.000 cabezas de ganado que también fueron adjudicadas empresas privadas por parte del sanabico para el cuidado entonces estimados amigos ya está claro que está permitido está permitido que se realice alabanzas y cursos fuera del templo no así adentro porque ahí están muchos elementos que se que se que se tienen en guarda por parte de los efectivos militares quienes se encargan de custodiar y este caso del avión que fue puesto en en poder de de quien Bracho creo que es escuché un poco que le dicen ¿Tenés la capacidad de comprarte una avioneta económicamente hablando? No yo estoy hace más de o sea hace 14 años estoy en en la justicia electoral en noviembre de 2007 entre este noviembre cumplo 15 años estoy contratado muy a pesar de los comentarios que nadie cree que alguien pueda tener tanto tiempo de contrato y no ser nombrado todavía y te digo yo entré con un salario de 1.190.190 en el 2007 y para el 2022 mi salario subió a 2.300.000 hubo un incremento así como suele pasar en otras entidades así de 200 a 300% no tengo yo casa propia no tengo ninguna propiedad mi nombre como vi ayer en un canal que estaban diciendo también que yo tenía una propiedad a mi nombre que supuestamente también estaba en el tema este de la violeta creo yo no tengo absolutamente nada mi nombre es más tengo muchísimas medidas que no puedo cubrir tengo todo demostrado en el documento absolutamente francisco bracho se llama el funcionario el tribunal de super justicia electoral a nombre de quien figura una era incautada en el marco operativo a ultranza paraguay afirmó que no tiene nada que ver en el caso y que se presentó ante la fiscalía cuando uno no tiene nada que ver con un hecho entonces hay que presentarse y decir bueno yo no fui no tengo responsabilidad aquí están las pruebas en realidad era una avioneta espera que les voy a mostrar como la avioneta tengo la fotografía de la avioneta por acá esperen que estoy buscando estoy buscando estoy rastreando la avioneta que fue puesto a nombre de este funcionario de apellido bracho que se asustó al ver y se presentó inmediatamente lógico así uno actúa cuando no tiene nada que ver que no tiene nada que ver aquí está si ahí está si si esa es la avioneta el otro helicóptero también pero ese ese si es propiedad según las informaciones del diputado Juan Carlos Osorio ahí está fue incautado este helicóptero evaluado no sé cuántos millones eh costo dicen que resultado también de del narcotráfico verdad ay ay la cooperativa capital parece que se va a liar también en este caso 6 millones de dólares dice que le depositaban la cooperativa capital al diputado galeano y toda aquí la gente que tiene su dinero en la cooperativa capital está sí hoy habló habló conmigo uno que tenía ahí y me dijo que quería quería sacar ya su su plata su dinero que tiene ahí ya no confía más verdad así es bueno hasta el momento amigos se salvó la fiscal general Sandra Quiñones ayer le quiero contar que ayer cuando se iniciaba la sesión de la cámara de diputados y se iba a presentar el libelo acusatorio que pasa élida favole quien es ella es la directora de comunicaciones de la fiscalía general y ella publica serie de twitter que según según algunos parlamentarios son para amedrentar para coaccionar ahí están los tuits ahí están los tuits justito cuando se iba a presentar el libelo acusatorio como para dar miedo a los diputados para que no se apruebe para que no se apruebe el el libelo acusatorio y no se presente ella lanzó lanzó algunos tuits escuchemos el informe de nuestro colega Aníbal Espínola la directora de comunicaciones del ministerio público élida favole realizó una extensa y polémica publicación en twitter que puso nuevamente a la fiscalía en el ojo de la tormenta los tuits iban apareciendo en la medida que en la cámara de diputados cobraba fuerza la posibilidad de presentación del libelo acusatorio y consiguiente aprobación del juicio político a la fiscal general del estado Sandra Quiñones en el hilo de mensajes élida favole de presiones de algunos parlamentarios que ofrecen hasta el oro y el moro para forzar el enjuiciamiento político de Quiñones de jefes narcos que operan en favor de ciertos congresistas y de la existencia de más grabaciones que vinculan a un ministro con organizaciones criminales este par de tuits fueron los más polémicos un legislador muy interesado estaría ofreciendo oro y moro por el juicio político pues una persona cercana en un proceso abierto puede cargar con 15 a 20 años de cárcel por narcotráfico este procesado estaría cargando una responsabilidad y callando quién es el jefe dice uno de los tuits de la directora de comunicaciones otro dato no menor dice favole es que un peso muy pesado del narcotráfico le consiguió una lista de votantes a favor de una legisladora esta es una de las que está muy apurada por el juicio político y es una de las que se escandaliza por el narco estado la publicación de la directora de comunicaciones fue desautorizada por la titular del ministerio público Sandra Quiñones quien anunció la apertura de un sumario administrativo a la funcionaria pero la ola de críticas de diputados oficialistas y opositores no se hizo esperar alegaron que en un ambiente de extorsión y chantaje fiscal no amerita debatir el enjuiciamiento político de Sandra Quiñones estamos siendo distorsionados para no iniciar el juicio político a la fiscal general del estado una institución que requiere de un cambio profundo para mantener la institucionalidad muchas veces es necesario bueno tremendo fue lo de ayer cuando se estaba tratando la directora de comunicaciones para amedrentar lanzó varios tweets se vieron ya esos tweets dice que algunos estaban ofreciendo esto para que su caso esto aquello y después la fiscal general le desautorizó pero ya después dice que desautorizó no tiene nada que ver la fiscal Sandra Quiñones Astigarragas con respecto a la aplicación realizada por la funcionaria Elida Favole desautorizó dichas declaraciones y es lindo cualquier responsabilidad con respecto a lo mencionado por la misma dice ahí no tiene nada que ver yo no o sea que no es lo que yo quiero decir ni lo que yo pienso ni lo que yo digo lo que yo quiero decir es lo que eh publica dice ahí vamos a ver cómo termina esto el juicio político si vas a presentar hay mucha presión según mucha presión apriete que se yo oferta aquí para allá por eso la gente que llega en la cámara de diputados bueno amigos y para despedir estas son imágenes en vivo de las cámaras ubicadas en Kiev Kiev es la capital de Ucrania estimados amigos donde se espera que las tropas rusas lleguen porque en Kiev en la capital reside el poder real del país ¿verdad? eh Kiev es la capital y allí está el presidente eh Volodymyr Zelensky quien quien era un actor cómico y en los próximos programas les voy a mostrar la película que filmó este actor cómico y ahí quieren llegar quieren llegar las tropas la fuerza de Vladimir Putin quien es el presidente ruso y estas son imágenes en vivo están a 30 kilómetros están a 30 kilómetros de la capital de de Ucrania las fuerzas rusas y el gobierno ucraniano fíjense ustedes que ya tienen apoyo internacional inclusive hay países que le está ayudando al armamento eh publicó serie de videos donde se muestran la el ataque aéreo al convoy del ejército ruso y ojo que dejó muchas bajas según las informaciones fíjense estas son publicaciones exclusivas del gobierno ucraniano es también a modo de trabajar psicológicamente por los combatientes verá eso siempre sucede en las guerras eh se publican videos de tantos muertos ya de aquello que se yo es una publicación que siempre se hace pero eh aquí se ve que tienen también armas de armas importantes los los ucranianos si es cierto este video verá porque están están exhibiendo los los ucranianos de manera también bajar bajar un poco el nivel de porque los rusos confían demasiado en su ejército verá y que pasa en la unión europea estimados amigos vemos que hoy se reunieron en rusia ahí está el presidente macrón emmanuel macrón recibiendo a los miembros de la unión europea y ahí hay un peligro tremendo y latente estimados amigos hay un hay un peligro porque estamos estamos caminando por la cornisa como dirán la gente porque aquí sí puede ocurrir aquí sí puede ocurrir un eh un enfrentamiento nuclear Rusia dice que tiene siete mil y Estados Unidos dice que tiene siete mil armas de destrucción masiva que es el en este caso las bombas nucleares el zar dice que el mayor el más potente que tiene Rusia que que fabricó en la época de la guerra fría en los 60 y eh es 900 más 900 veces más potente que la bomba atómica que lanzó en Hiroshima y Nagasaki el gobierno americano entonces entonces eh no está no está no está fácil la cosa timado amigo aquí se reúne la unión europea los países de la unión europea están llegando ahí en en Francia para reunirse y para hablar porque Vladimir Putin ya ordenó que su país salga inmediatamente de la de la del consejo de la unión europea y ahí puede ocurrir ahí puede ocurrir algo peligroso estimados amigos ahí puede ocurrir es muy peligroso está en una línea delgada estamos en una línea delgada Estados Unidos no quiere entremeterse porque Ucrania no es parte de la OTAN Polonia está ofreciendo todo su su arsenal de cazabombarderos para poder ayudar Estados Unidos se niega a participar porque dice que eso va a ser una escalada mayor y va a resultar en una guerra nuclear eh y ahora se reúnen también los europeos porque gran cantidad de los países europeos los países europeos como Alemania por ejemplo Alemania dependen exclusivamente del petróleo ruso y del gas ruso Rusia es uno de los países creo que es el tercer productor de petróleo más importante del mundo es por eso que Vladimir Putin tiene un poder extraordinario en Rusia y se mantiene hace 20 años hace 20 años se mantiene en el poder Vladimir Putin porque la riqueza es inconversurable ellos tienen acceso casi todo el territorio tiene acceso al mar o sea que las costas del mar y ahora quieren el mar negro exclusivo ya que en el 2014 ellos anexaron una parte de Ucrania una parte de Ucrania anexaron ellos a su territorio ruso y también hay dos países otros que se independizaron supuestamente que no aceptan los ucranianos y eso Crimea es Crimea es una parte y a través de Crimea ellos tienen acceso al mar negro al mar negro ahí estamos viendo los presidentes se están reuniendo en este momento en Francia para analizar y como ya le dije estimado amigo una delgada línea una delgada línea nos nos mantiene de una guerra total o una guerra nuclear lo que nos va a afectar a todos porque las armas de destrucción masiva pueden afectar a cualquier parte del mundo si señor entonces hay una línea delgada muy delgada ahí está Emmanuel Macron ahí está Emmanuel Macron recibiendo a los presidentes de distintos países de Europa y grandes países los países dependen de de Rusia no hay caso pero le está golpeando a Rusia le está golpeando a Rusia las sanciones que se le está haciendo si señor el código SWIT es algo fundamental pero no es en la totalidad todavía hasta el momento y Putin dijo que eso era una declaración de guerra dijo luego Putin cuando eso que las sanciones contra su país significaban una declaración de guerra dijo luego porque le golpea porque sus compatriotas ya no pueden hacer intercambio con ningún otro país no pueden retirar dinero si tienen dinero se le puede embargar en cualquier país no está fácil para Rusia también hasta puede decir que no va a poder soportar porque se le está embargando en Italia por ejemplo se incautaron de yates que cuestan millones se incautaron yates de los rusos esos rusos importante a nivel económico oligarca no sé cómo se le dice a los rusos ahí le quitaron su yate su departamento se le puede embargar su dinero que tienen los bancos esto no es fácil por eso Rusia todavía no es el embargo total ahora parece que le están embargando el primer anillo del presidente Vladimir Putin le están también congelando sus bienes le están negando la posibilidad de hacer transacciones en cualquier país de Europa para llegar por ejemplo en América aquí en América tiene que darse totalmente la vuelta porque todos los países europeos le están bloqueando y no le están permitiendo circular a ni un avión ruso sobre su territorio por ejemplo entonces le está golpeando las sanciones a Rusia a pesar de que tienen muchos recursos económicos tienen mucho poder y mucha riqueza natural también le está afectando porque está jugando contra todos los países vecinos y la influencia que tiene Estados Unidos porque Estados Unidos tiene un grupo de 30 países europeos y asiáticos que le acompañan entre eso Taiwán también están ellos en la organización transatlántica es una organización que normalmente se le conoce como la OTAN entonces esos grupos de 30 países de la OTAN le apoya a Estados Unidos está en un bloque y justamente fue creada después de la guerra de la segunda guerra mundial para mantener la paz según dicen ellos para mantener la paz en el mundo pero que pasa Rusia tiene armas nucleares y con eso está jugando para poder disuadir a su adversario porque con las armas nucleares nadie quiere jugar con las armas nucleares entonces esta reunión va a ser muy importante porque va a haber un posicionamiento va a haber un posicionamiento de la Unión Europea con relación a Rusia y al ataque a Ucrania los el el convoy ruso está a 30 kilómetros nada más de Kiev de la capital de Ucrania a 30 kilómetros se le está dando tiempo para que los civiles puedan salir de la capital de Ucrania de Kiev si no salen en un plazo determinado entonces van a ser considerados como combatientes y también van a van a ser ajusticiados por las fuerzas rusas eso es lo que dicen pero a la par de eso también hay muchos milicianos esos esa gente por ejemplo los ancianos los veteranos no ancianos veteranos los veteranos de Estados Unidos por ejemplo más de mil personas se fueron ya para combatir al gobierno de Rusia al ejército ruso ellos se sumaron y como esos soldados veteranos también hay muchos otros milicianos quienes se sumaron gratuita y voluntariamente a con el gobierno ucraniano inclusive en Estados Unidos según estuve leyendo una página ellos estuvieron juntando recaudando dinero para el pasaje para su armamento verá para fortificar su armamento y para llevar también provista o como se dice también aprovisionamiento verá y recaudar una importante cantidad de dinero pero son aparte del gobierno de Estados Unidos Estados Unidos no no le legitima a esos soldados o sea que ellos no son parte del gobierno activo son del ejército estadounidense son personas que decidieron personalmente sumarse a la guerra porque Estados Unidos dice que no va a entremeterse porque no es parte de la OTAN Ucrania y como tal no goza de la protección del bloque de 30 países pero hay una línea muy delgada estimado amigo porque hay muchos países como Alemania Polonia por ejemplo puso a disposición ya su caza bombarderos todos los los aviones para combatir al ejército ruso es una lucha muy desigual porque Rusia tiene un poderío impresionante y Ucrania realmente tiene de muy bajo nivel su ejército y esa es la situación estimados amigos tenemos que hablar de la guerra en Ucrania si o si tenemos que hablar porque si o si nos afecta también a nosotros si o si nos afecta y este es el general ruso que negó que hayan atacado porque eso es una negó que hayan atacado un hospital pediátrico se da la denuncia de la denuncia constante de los países europeos y que originó el repudio en muchos países el ataque de a un hospital pediátrico pero pero este comandante del ejército el principal comandante del ejército ruso dijo que todo es mentira y forma parte de una campaña por parte de de Ucrania para poner mal ante la opinión pública mundial a Rusia bueno ahí está Emmanuel Macron llegando los dignatarios mandatarios a Rusia para la reunión de la Unión Europea este creo que es Suecia Suecia o no sé Polonia a ver y este es Volodymyr Zelensky el presidente ucraniano que dice que no se va a rendir le ofrecieron a Volodymyr Zelensky los americanos protección venía aquí hasta Polonia y te vamos a proteger y que dijo el presidente ucraniano no me quedo a morir con mi con mi gente acá dijo esta es nuestra tierra no puedo irme yo de acá y se quedó está en quieto inclusive le en un momento al lado le desafió al ejército al ejército ruso vengan estoy acá dijo gente normal que son gente normales pero la diferencia que ellos tienen miedo salir a la calle y decir a su presidente como a mí dicen como a mí dicen mis gentes y me dicen que han venido a la oficina del presidente y decían eso no bueno con esto nos vamos estimados amigos portense bien pasen felices de reyes de esta jornada que se no le da lluvia muchas gracias que sigan con nosotros porque ellos te han elegido para tener acceso a ti mismo tú no eres un zar tú no has recibido este poder de otras personas es democracia tu presidente a ti te han elegido y por eso tú tú eres tú no eres un tirano tú eres no eres un führer el ejército ruso mantiene la ofensiva sobre Ucrania los bombardeos sobre Mariupol en el sur se suma el cerco a zonas estratégicas en todo el país como la capital como Kiev a donde se dirige uno de los equipos de televisión española desplazado al frente de batalla el ejército ruso mantiene la ofensiva sobre Ucrania los bombardeos sobre Mariupol en el sur se suma el cerco a zonas estratégicas en todo el país como la capital como Kiev a donde se dirige uno de los equipos de televisión española desplazado al frente de batalla estamos en la ciudad de Cherkasa a unos 200 kilómetros de Kiev vamos a intentar entrar en la capital por el sur por una de las dos rutas que todavía controla el ejército ucraniano para llegar hasta aquí ha sido necesario atravesar decenas más de 20 controles en las que los ucranianos piden la documentación y registran exhaustivamente los vehículos de quienes intentan cruzarlo para evitar que espías o informadores rusos se infiltren lo más peligroso está aún por llegar unos 50 kilómetros que hay más allá de esta ciudad en la que hay presencia militar rusa y se registran combates algunos coches han recibido impactos de bala en Kiev siguen las evacuaciones se está tratando de evacuar a la población civil de las ciudades de Irpin Ucha y Robaré mientras que el alcalde ha dicho que unos dos millones de personas más de la mitad de la población ya habrían abandonado la ciudad Esto es Brovary en la región de Kiev a 40 minutos al este de la capital a vista de dron podemos ver como decenas de tanques rusos caen en una emboscada la artillería ucraniana destruye varios blindados las imágenes demuestran la oposición que se está encontrando el ejército de Putin para llegar a Kiev hace ya 10 días que trascendieron las fotografías de satélite que mostraban un enorme convoy militar ruso a menos de 30 kilómetros de la capital la invasión parecía inevitable pero las tropas aún no han llegado con dificultades por tierra los peores ataques llegan desde el aire arrasando ciudades como Kharkov la segunda más grande del país aquí días antes de la guerra nació el pequeño Misha su madre cree que ha vivido ya tantas cosas que solo le queda ser el niño más feliz las historias personales importan y hoy el New York Times ha puesto nombre a la familia que yacía junto a esa maleta y cuya fotografía abrió portadas en todo el mundo la madre se llamaba Tatiana y sus hijos Mikita de 18 años y Alisa de 9 como muchos otros huían de Irpin y pretendían unirse a su marido que cuidaba de su madre en otra ciudad y habían escapado de las bombas del Donbass en el 2014 pero esta vez no pudo ser Rusia no respetó ese corredor humanitario en teoría un corredor es un camino seguro que acuerdan las dos partes deciden la ruta la duración que estará libre de ataques y que medios de transporte pueden usarlo y lo regulan actores neutrales como la Cruz Roja o la ONU llevaba 14 días en un refugio con mucho miedo dice este hombre ayer evacuaron a 40.000 civiles de zonas con combates al norte hay otro foco que no se puede para los son te